Les falta una partida y esto ahora mismo sería clasificación al mundial en una lobby stack de 100 jugadores 24 horas antes de la gran final, eh. Aquí es lo que hemos hecho, bro. Tenemos que ir a vamos al low porque no tenemos más. No quiero soñar, chat. Pero, ¿y si? No quiero soñar, chat. Pero, ¿y si? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a los mejores momentos de la Duocash Cup. Atención porque esta Duocash Cup es especial. Tenemos por primera vez en la historia a Buga con RIT clasificados en Europa. Lo has escuchado bien, es una auténtica locura. Pero bueno, lo más importante de este vídeo, como veis en el título y en la miniatura, es que además de ver los mejores momentos de la Duocash Cup, vamos a hacer las predicciones de la FNCS. Vamos a ver los mapas tanto de Europa como de Norteamérica y decidiremos quién creemos que son el top 3, top 5, que va a quedar este fin de semana, sábado y domingo en la FNCS. Te recuerdo que estaremos en la plataforma morada haciendo directo de la gran final de la Fortnite Championship Series. Últimas oportunidades para clasificar al Mundial de Texas de septiembre. Así que no te lo puedes perder, apúntatelo. Sábado y domingo a las 5 de la tarde estaremos con la gran final de la FNCS en la plataforma morada. Busca suja, ya sabes dónde. Y ahí nos vemos. Empezamos. Ahora sí. Atención, porque en pantalla estamos viendo también a los chicos de KPI, que es importante. Están en Arabia, ya sabéis dónde, Bahreina, Manamá, jugando a cero de pink para intentar clasificar al Mundial. También estarán en la gran final mañana. Estaremos viéndolo todo a Klone y a Kramsu, que tienen que intentar hacer un top 3. No voy a hacer predicciones de Middle East, porque no creo que haga falta. Simplemente vamos a ver si hay un poco de suerte. Y esta dupla de españoles consiguen uno de los 3 spots que dará la región de Middle East para clasificar al Mundial. También os recuerdo que en la primera línea de la descripción tenéis el método .pro, que además quedan tan solo 48 horas de la oferta de 5 euros de descuento con el código FNCS. Código FNCS. Cuando vayas a comprar el método, busca en Google el método .pro o pon el enlace que aparece en la descripción. Muy sencillo y ya no tienes excusa para empezar a mejorar en Fortnite. 500 de madera. Chat, ¿os imagináis que clasifican, tío? En serio, por un segundo. ¿Os imagináis que clasifican, chat? ¿Os imagináis que consiguen un spot al Mundial desde Middle East? Sinceramente, ¿os lo imagináis por un segundo? Sería locura. O sea, sería lo más histórico que ha pasado desde la clasificación de Borwen, de Prisionero y de Diego GB. O sea, sería locura. Tírate, tírate, tírate. Ojalá. Darle a like al vídeo si creéis que lo van a conseguir. Este sábado y domingo, gran final de FNCS. Ok, he señalado por aquí, para mí, 6 dúos que creo que lo van a hacer muy bien. Aunque la realidad es que cualquiera o muchos de los que están aquí en este mapa, podrían perfectamente quedar dentro del top 5 que vamos a hacer ahora en riguroso. Yo creo, ahora haremos las predicciones, pero que entre estos dos dúos está el campeón de la FNCS. Así que vamos directamente al lío que no quiero que perdáis el tiempo. En el top número 5 voy a meter a Truelex. Ok, la verdad, han tenido una temporada espectacular y creo que van mínimo a hacer un top 5. En el top número 4 voy a meter a Kami y a Seti. La verdad, nunca quieres desconfiar de ellos, pero a la vez nunca dan la sensación de que vayan a ganarla. Aunque ya te digo, probablemente igual la ganen estos dos locos de la cabeza. Nunca hay que desconfiar de ellos. El meta este no es que les vaya muy, muy acorde, pero Kami y Seti perfectamente van a poder hacer un resultado muy bueno. Por otro lado, en el top 3 voy a meter a Malibuka, que sinceramente, si no lo gana, va a quedar dentro del podio. Se haría una posición espectacular si fuera un top 3. Aunque repito, cualquiera de los tres que voy a poner en el top 1, 2 y 3 puede ganar la FNCS. Esto es un triple, como la copa de un pino. Y quien te diga lo contrario, es imposible que la acierte. Pero bueno, esta es mi predicción. Malibuka y Merstak, Daniel Ayakovenko y el Letón que van a quedar en el top 3. En el top 2 voy a meter a Viko y Flixie, que aquí les tenemos en un spot central muy bueno. Y sinceramente, me gustaría que quedaran dentro del top 5 porque se lo merecen. Y porque Viko con Pinku debería haber quedado mucho más alto a lo largo de todo el año. Veremos ahora que hablaremos de Pinku cuando vayamos a hacer las predicciones de Norteamérica. Que ya sabéis que está jugando con Mero en Norteamérica. ¿Y quién gana la FNCS según tú, Suha? Pues yo creo que vamos a tener doblete. Vamos a tener, aunque el final de la temporada no ha sido el mejor para ellos, Suisi creo que va a quedar dentro del top 5 seguro. Y me la voy a jugar a que van a repetir el top. Y va a ser esto un back-to-back FNCS. La verdad que molaría mucho verles en el Mundial como campeones dos veces seguidas de la región. Así que puede ser muy interesante. En cualquier caso, os repito, estos son predicciones. Si tuviera que jugar un top 6, metería 100% a Chapp y a Tenny. Cualquiera de estos 6 que he metido aquí pueden perfectamente ganar la FNCS. Y de hecho, muchos más de los que he puesto aquí. Bueno, vamos allá directamente. En el top número 5. En el top número 5 voy a colocar a Tyson y Omzo. ¿Vale? Tyson y Omzo creo que lo van a hacer bien. Pero no creo que vayan a conseguir pelear por el top 1. Creo que van a hacerlo muy bien. Repito que se van a sobrar. Pero no creo que vayan a conseguir hacer un top 3, top 1. ¿Vale? Voy a colocar a Tyson y Omzo. Por cierto, a mí personalmente me encantaría, obviamente, que ganara una dupla de Europa con Norteamérica. Creo que es una cosa que no ha ocurrido nunca en toda la historia. Y que estaría muy guapo poder ver a alguien ganar un FNCS importante, como son las de Europa o Norteamérica, con un mix-mix entre Europa y Norteamérica. Que es algo que mola muchísimo, ¿no? Top número 4. En el top número 4 voy a colocar a Klix y a Beno. Klix y Beno creo que al igual que Tyson y Omzo van a pelearlo, pero no estoy seguro que vayan a poder pelear el top 1. La verdad, no estoy muy seguro que vayan a poder pelear el top 1. ¿Vale? Aún así, perfectamente les podría colocar en el top 3 o incluso en el top 2. O incluso en el top 2. ¿Vale? Va a ser difícil, pero Klix y Beno pueden hacerlo muy bien. Pueden hacerlo muy bien. El top número 3. Se lo voy a meter a Pinku y a Mero. No sé, me da un pálpito. Me da un pálpito, tío. Es un pálpito. Ya sé que tampoco han quedado súper bien en todas las FNCS. O sea, en todo lo que es la temporada regular. Pero me da un pálpito. Me da buenas sensaciones. Repito, podría poner a cualquiera. Podría poner a Acorn y a Colt. Podría poner a Asgers y a Rice, que están en zona central. Cooper y Canada incluso. Es muy, muy, muy difícil. Y realmente, repito, esto es triple. ¿Vale? El top número 2. Se va para Ritz. Que están jugando brutal. Tienen free spot en una zona central bastante buena. Y como token para arriba a la derecha también va a ser una locura. Y el top número 1 va a ser para Peterbot. Si Peterbot lo hace, y puede ser que lo haga, sería espectacular que se fuera a jugar el Mundial siendo campeón de dos FNCS seguidas y top 2 del anterior y rompiendo todos los récords. La verdad que si queda así, estaría guapo. Es bastante parecido al top de la FNCS pasada. Pero ya te digo, mención especial que podría ser perfectamente dentro de estos. Podemos poner también a Acorn y a Colt. Ya te digo, Acorn y a Colt son perfectamente candidatos a quedar dentro de este top 5. Podemos meter también perfectamente, perfectamente a Buga. Obviamente, está jugando muy bien con Avid. Podemos meter perfectamente también a Canadá con Cooper. Podemos meter perfectamente también a Asgers y a Ritz. Es muy difícil de adivinar. Estos nombres en cualquier momento podrían mezclarse. Y todo dependerá también del día como lo tengan. Si se levantan contentos, si se levantan con ganas. Si al final no hay ningún cambio de spot. Si al final no. Es muy complicado, ¿vale? Pero estas son mis predicciones para Norteamérica. Dejadme las vuestras en los comentarios. Y ahora sí, empezamos con los mejores momentos de la Duocasca. Cultura, que es una muy, muy, muy buena condición de victoria. Marcaba algo de material. Pero de momento, Vico y Flixi, que tienen todas las de ganar. ¿Lo conseguirán? No lo sabemos. Veremos hasta el último segundo para descubrirlo. 48 puntos. Sigue el spameo. La presión al segundo de High Ground. Vamos a ver si pueden remarcar esta victoria que les pondría bien alto en la tabla de la Duocasca. Cuidado que se viene el retake. Kaijou eliminado en mitad del aire. Consigue la superioridad numérica. Dos para uno ahora mismo. Se tiraba a la cola. Se intentaba meter al cubo. El jugador de Vision que no podía. Atención porque Vico y Flixi, si consiguen aguantar esta ofensiva, habrían parado tres ataques en la altura. Terminan con High Joe. Y esto, señoras y señores, es un retake de altura más ganado. Y esto debería ser una victoria muy tranquilita para Vico y Flixi. A no ser que alguien más les intente pelear. O a no ser que alguien tenga más cura que ellos. De momento siguen spameando en la parte baja. Un décima zona a punto de irnos para la duodécima. Esta primera partida que pone las cosas muy complicadas ahora para todos los jugadores. Después de que Vico y Flixi lleven ya siete eliminaciones. Les repito, siete eliminaciones. Se acaba la kill número ocho. No paran las balas teledirigidas de impactar contra los jugadores de las zonas inferiores. 84 puntos ya de game y todavía le quedan cuatro posiciones por sumar. No, a Rayleigh. Ahora mismo el ex dúo de agua que lo tenemos por ahí también haciendo de las suyas. Aguantaba con los últimos dashes que le quedaban de la calavera. Se va a tirar el medkit, el bueno de Flixi. Mientras Vico va a buscar el ángulo. Intenta conseguir las últimas eliminaciones. Quiere intentar cerrarla. Uno de los claros candidatos a hacerlo muy bien en la gran final de este fin de semana. Sábado y domingo la van a ganar por zona. Vico y Flixi. GG. Lo está viendo claro. Quiere ir, eh. Quiere ir. Van a ir. No me lo puedo creer. Buah, lo que se ha ido esa cuenca. Porque se ha ido esa cuenca. Van a ir, ¿eh? Van a ir, se ha ido a cuenca. Suisi que la jugaba solo. Pero atención porque el meta de Crashpad está aquí. Van a ir y Suisi han encontrado el retake. Van a ir y Suisi tienen la altura. No me lo puedo creer. Atención porque le dan la vuelta a la partida. Han planteado toda una partida en el low round para en la duodécima zona hacer retake con el Crashpad y el Sifón. Llegan prácticamente sin curas y sin utility pero con suficientes recursos como para aguantar esta última zona al completo. 50 segundos que les separan de la victoria. Tienen que seguir buscando. Tienen que seguir encontrando. Atención. Le tiraba un poquito de madera y va a buscar los ángulos Baniak. Va a intentar buscar esos ángulos bonitos. Chari muy tocado. Chari 26. Quedan todavía 6 equipos sin contarlos a ellos. 9 jugadores sin contarlos a ellos. Sisi B que se va para el lobby. Quiere seguir buscando Baniak. Atención que los 3 medkits los tiene Suisi. Va muy pero que muy bien. Puede intentar aguantar desde la zona alta. Le queda todavía un medkit al compañero. Carmine Corpe en el nombre. El equipo francés que cuidado se podría llevar. Otra FNCS. Baniak quedaba fuera de juego. Va a intentar aguantar. Vico que ha llegado a otro late. Vico que ha llegado al final de la partida. No me lo puedo imaginar. No lo creo ¿no? No lo creo. Pero Easy. Oh hubiera sido bonita. Top 1 y top 2. Esta FNCS va a estar brutal ¿eh? Marcador de la sesión. Atención. Tenemos ahora mismo. A Flixi y a Vico. Top 1. 185. Top 2 para Suisi y para Baniak. Wox en el top 3. Sisi B a las 4. Madre mía. ¿Cómo se está poniendo la tabla? Y todavía quedan 4 partidas por delante. Top 2 vamos. Top 2 bro. Esto ahora mismo... Esto ahora mismo sería clasificación al mundial. Esto ahora mismo sería clasificación al mundial. Les falta una partida ¿eh? Les falta una partida. Y esto ahora mismo sería clasificación al mundial. En una lobby stacker de 100 jugadores. Es 24 horas antes de la gran final ¿eh? Aquí es lo que hemos hecho bro. Teníamos que tirarnos al lobby. No lo tenemos más. No quiero soñar chat. Pero Easy. No quiero soñar chat. Pero Easy. Pero Easy. Top 1 en el Open. Top 1 en la final. Si vamos a ganar el último game, ganamos bro. No hay más. Si metemos win, hemos ganado 100%. 26 jugadores por delante. Segunda partida. Que ya la hemos terminado. Nos vamos a cruzar el ecuador con esta tercera. Donde Malibuca está buscando la próxima presa. Terminaba con Ping. 82 puntitos ahora mismo para el jugador de Carmine Corp. Décima zona que ya pasaba. 30 segundos por delante. Y sigue buscando llegar a la zona segura. Cuidadito. Con calma. Con paciencia. Madera de momento por delante. Malibuca que aseguraba. Casi 100 puntos de partido ahora mismo para el jugador ruso en el equipo de Francia. Otra vez la presión que podría ser muy buena. Tiraba el cadáver. Aseguraba la kill. Iba a sacar bastante, bastante por delante. Casi 100 puntos. Repito que se está poniendo la bestia esta. Cuidado. Va a intentar dropear. Se viene, se viene el retake. Pero cuidado que no le pillen por la espalda. Que había sorpresa. El tiro de Malibuca que era bueno. Pero eso no conseguía parar la eliminación de su compañero de Letonia. Malibuca ahora mismo se encuentra solo ante el peligro. Va a quedar eliminado en el top 12. No va a poder sumar los puntos. Y atención, ¿quién tenemos en la altura? Marius, la vaca y airdrop. Ahora mismo, este jugador que no pudo clasificar a la gran final de la FNCS, que es profesor del método, que ha conseguido récords en Europa de eliminaciones durante esta temporada. Top 4 en la FNCS 1 de este año, pero que desgraciadamente estaba jugando con un dúo, pues que no era la mejor opción, sinceramente. Y ahora que está jugando con airdrop, se están notando, se están notando las cositas. Ahí lo tenemos, que se note también, en ahí los vídeos disponibles de Marius, en exclamación el método. Entra ya en el método.pro, la mejor herramienta para mejorar en Fortnite. Sensibilidades, configuraciones, rutinas y un montón más de cositas. Échale un vistazo, ahí lo tenemos. El jugador de Exit, que buscaba los tiros, a punto estuve de ficharle para el nuevo proyecto, que vais a ver muy pronto. ¿Cómo que he dicho? No saquen clip de esto. 50 segundos por delante. Duodécimo ahora mismo, va a caer en caída. Atención. Escopeta preparada. 67 a la primera. Marius que va a buscar, pero cuidado, desde el lateral y fuera de zona se lo llevaban por delante. La tienen que jugar airdrop. ¿Qué es esto que estoy viendo? Pedazo de... Airdrop que va a sacar la kill. En caída libre, quiere buscar la otra. ¡Vamos a recargar! Victoria para airdrop y para Marius. ¡GG! Marcador de la sesión. Atención, marcador de la sesión. Top 1 para Bico y Flixie. Top 2 para Wox. Top 3 para ZZB y Neisen. Top 4 para Swiss y Baniac. Que se han puesto la bandera de México, tú. ¿Qué coño? Atención, que así la tenemos. La tabla después de tres partiditas. ¡Vámonos para la segunda mitad de Statue o Cash Cup! ¡Sí! ¡Ay! Y recordad, chavales, si queréis empezar a mejorar... ¡Hostia, pedazo de... Tengo 800 ratones, tío. Tengo... Un Jeepro... Tengo Jeepros de diferentes colores. Tengo Viper V2. Tengo... Viper V3. Tengo ediciones de Fortnite. He probado 400.000 ratones, la verdad. Y a este punto, sinceramente... Cualquiera de los... Cualquiera de los... De los top gama te va a ir bien, tío. No sé, o sea... Da igual que sea un model Final Mouse, un modelo de este... Da igual Viper 3, da igual Jeepro Wireless... Es un tema de comodidades, tío. O sea, no hay un ratón mejor, ¿vale? O sea, no existe el mejor ratón del mundo. Es un tema de comodidades, tío. Hay gente que le gusta más pesadito. Hay gente que le gusta más ligerito. Hay gente que le gusta más grandecito. Hay gente que le gusta más pequeñito. Es un tema de comodidades, puro y duro. Estamos ahora mismo en la cuarta partida de la final de la Duocash Cup. Una final de Duocash Cup que huele a FNCS. Que huele a gran final. El jugador de Exit ahora mismo que se metía dentro del cubo. El profesor del método que sacaba la eliminación. Ahí lo tenemos, Marius Lavaca. Atención, que para la nueva temporada se vienen nuevos vídeos en el método con Marius Lavaca. Es una leyenda este tío. Es una leyenda. Y porque ha tenido un mal dúo. Pero atención porque este tío... Este tío promete. Se viene el retake de la altura. Recarga la escopeta. Está esperando a que venga su compañero mientras eliminaba a Wet. Sigue metiendo algo de presión en la zona baja. Y de momento aguanta con su dúo en el mid. La kill era buena sobre Badeal. Eliminaba al jugador alemán. Eliminaba al jugador alemán. Va a seguir eliminando kill tras kill ahora mismo. Está intratable. Ha caído a airdrop. Atención. Ha caído a airdrop. La tiene que jugar Marius Lavaca solo. ¿Podrá Marius Lavaca aguantar? Lo tiene muy difícil. Pero tiene algo de material. Se tira la holacola. Aguanta de momento con la holacola fresquita. A 170 el jugador de Exit. Recarga el surf. Atención. Se tapaba. Buscaba. Vuelve a ir. De izquierda a derecha. Venga la kill sobre Suisi que era buena. Venga la kill sobre Suisi que era maravillosa. Saca la kill al campeón de Europa ahora mismo. Y sigue clutcheando completamente solo. La altura que ahora mismo es un peligro. Pero el tío está muy arriba. Le busca la presión. La kill. No. 180 grados. Vaya tiro que le pegaba ese jugador. Richie. Que se iba a sacar la eliminación. Pero atención porque quiero ver quién tiene el high. ¿Puede ser? No me lo puedo creer. Hablábamos de que su dúo no aguantaba. Pues toma suja en la boquita. Aquí le tenemos Sanguile, el anterior dúo de Marius, ganando la partida. Y callando bocas. Vamos a ver. Top 1 para Vico. Top 2 para Suisi Baniac. Top 3 para Pinny Wox. Top 4 para CCB. Y atención porque esto es muy divertido. Marius Lavaca, top 7. Sanguile, top 10. Red Zone y Badeal, top 9. Está ahí la tabla muy curiosa. Aquí tenemos a los jugadores después de 4 partiditas. Vámonos para la número 5. Tiraba por ahí. Un poquito de Don Periñón. Cuidado desde la altura. Esto podría ser retake. Madre mía. Vico que conseguía el impacto. En mitad de esta rotación. La altura que va a ser de momento para Vico y Flixi. Vaya kill. En esa parábola. En mitad del aire le metía la escopeta. Entre pecho y espalda. Vico y Flixi ahora mismo se tiraba un poquito más de Don Periñón. Abajo tenía Badeal. Que también parece que está buscando un poquito las cosquillas. Pero Vico y Flixi que no quieren ceder la altura. Pero para no cederla van a tener que pelear contra mucha gente. Entre ellos Side Drop. Que quedaba eliminado como si fuera un Pokémon encerrado en la Pokéball de Vico. Y siguen y siguen aguantando la altura. Este PvP que se lo lleva el alemán. Duo décima zona todavía por delante. Aguantaba con la maderita. Le quedan todavía 5 equipos por delante. Van a empezar a buscar kills. Empiezan a angular. La primera que va a caer de DKS. Buena. Buena. Kill número 7 para Vico. Kill número 8 con esa. Se va a meter en zona. Quiere buscar el remate. Aguantaba un poquito con la pared de metal. Una más. Dos más. Ya son 8 con la kill del campeón de Europa Baniac. 3.83. Esto es un 2 para 1. Debería ser victoria señoras y señores. Y se deberían poner primero Vico. Y Flix y vamos a verlo. Flix y Vico top 1. Suisi Baniac top 2. CZB Nathan top 3. Manur la vaca top 6. Y así quedaría la tabla de momento. A falta todavía de la última partida de la Duo Cash Cup. Oh my bro. Oh my bro. Suja Marius o Jose Prime. Pero bro. Pero bro. ¿Qué preguntas es esa? Jose Prime Nege. Vico y Flix y que siguen Vico. Vico y Flix y que siguen sumando puntos. Esta Cash Cup que huele ya para Vico. Que podría ser la tercera Cash Cup seguida que gana. Back to back to back. Tres Cash Cup seguidas para Vico y Flix y Flix y que están jugando a un nivel de temporada regular espectacular. ¿Serán capaces de transformar? Serán capaces de transformar todos estos resultados en la gran final donde realmente todo cuenta. A todo nada lo tienen ahora mismo. 4-60. Terminando de asegurar 100% la victoria de esta Duo Cash Cup pisando el suelo ahora mismo. 6 equipos todavía por delante este fin de semana sábado y domingo a las 5 de la tarde en Twitch estaremos en directo con los mejores jugadores del mundo intentando conseguir los últimos spots para el Mundial. Vico y Flix y ya que lo tienen a punto de caramelo aunque mueran aquí. Esto debería ser victoria para ellos. Quedan todavía tres. Quedan todavía unos pocos. Vamos a ver. Kasperinovic que quiere cerrar la partida. Esto es un 2 para 2. Tenemos arriba a Kito y a Haisou que podrían también hacerlo muy bien. Va a intentar meter presión sobre Kasperinovic que empieza a spamear con las 300 balas de su fusil. Les teníamos en la zona baja pero todavía con algo de recursos. Alguien tiene que buscar la presión. Les presionaban. Se va a meter a la primera. Va a caer a la segunda. Esto ahora mismo es un 1 contra 1. Haisou que tiene 2 medkits. Esto es un 1 para 1. Igualdad de condiciones. Pero ya no se están jugando prácticamente nada. Todavía 10 segundos que tiene Haisou para ganarla. Tiene también 2 medkits. Esto debería ser victoria fácil para Haisou. A no ser que ahora mi compañero Prism haga alguna magia. Alguna locura loca. Haisou que va a empezar a tirarse los medkits. Prism que está buscando cura como puede. Pero esto, señores y señores. Va a ser victoria para Haisou con ese último medkit. Termina en duelista la sexta partida con victoria para Haisou. Que cierra esta duokas cap. Vámonos directamente a ver los resultados. Atención, señoras y señores. Efectivamente, Vico y Flixi se proclaman campeones de las últimas 3 cash caps en Europa. Así que daría la tabla también con los campeones de Europa en el top 3. Madre mía, cómo se va a poner esta FNCS. Sábado y domingo te estaré esperando en la final de la gran FNCS de este año. Donde se jugará, además del honor y la gloria de los servidores, los últimos spots para clasificar al Mundial de Septiembre. Nos vemos sábado y domingo a las 5 de la tarde en la Plataforma Morada. Y recuerda que en la primera línea de la descripción tienes el método .pro. La mejor herramienta para mejorar. Ya no tienes excusa. Empieza a grindear. Empieza a entrenar. Y convierte en la próxima leyenda. Nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao. Descubre ya el método .pro. La mejor herramienta para mejorar en Fortnite. A lo largo de años hemos desarrollado esta herramienta que soluciona todas las dudas que puedes llegar a tener en cualquier momento. Da igual cual sea tu plataforma, tu nivel o tu servidor. Mejora ya en Fortnite con el método .pro.